eso es la gravera, eso es la gravera abandonada bueno, vídeo para mundo trail, os habla RT3 dice pesado, pesado, anda bueno, os habla RT3 acordaros que este vídeo de hoy el entreno de hoy se está grabando en RT3 Trailrunner vale, que son todas las restos de tomas menos esta así que, si queréis ver el entreno de hoy completo no saldrá esta toma RT3 Trailrunner, ahí en Youtube venga, bueno, como nos enfrentamos a las subidas en carrera, en carrera, ojo en principio esta subida se anda en carrera se anda de no ser que seas un pro, de no ser que sea 15k, 20k, 27k, si tengas un nivel bueno y puedas correrla vale, que es una carrera corta esto se anda pero para que el vídeo no salga muy largo lo vamos a correr para ir un poco más rápido correr suave, vale pero esto se anda vamos a ver que inclinación sale voy a decir la inclinación para que siempre tengáis una referencia si no tenéis la inclinación, mal vamos venga, vamos a movernos un poco aquí se anda ahora llegas aquí, corres corres inercia, vuelves a andar esto ya es la realidad vale, carrera iríamos así manos en rodillas o palos si es una carrera muy larga ya, palos vale ¿cuánto? 92% máximo no os paséis de vuestro 92% como máximo 90% el ideal vale, seguiremos igual manos en rodillas o palos nos colocamos nuestro reloj nuestro pulsómetro que vayamos al 90% y de ahí no lo bajamos ni lo subimos vale, en principio ahí, si no es una ultra si es una ultra muy larga yo bajaría y no usaría el 90% usaría un poco menos 88% 87% algo así, vale venga, entonces esto lo subimos andando dándole caña vamos a dejar de hablar llegamos arriba corremos iremos al 90% igual no penséis que va a bajar porque vamos corriendo aunque hay menos inclinación estamos corriendo iremos al 90% 92% igual volvemos a andar en pocas palabras los inclinados los andamos cuando llaneamos un poco volvemos a correr iremos asfixiados pero digamos dedicar a rendir vale, volvemos yo iré al 90% algo así vale inercia y ya pasamos a andar afloja un poco corremos si vemos que no lo permite seguimos corriendo no es muy inclinada vale seguimos corriendo aprovechamos la inercia y aquí ya pasamos a andar ya aleamos corremos otra vez andamos o sea en cuanto te lo permite corres el trozo más gordo andando en cuanto te lo permite pasas a correr otra vez aquí ya la inclinación no es muy fuerte seguimos corriendo un 18 y medio no es muy fuerte aquí si queremos corremos o si no estamos seguros andamos si no estamos seguros de lo que viene después reservamos andando vale volvemos a correr y ya depende si te conoces la carrera y sabes la inclinación que hay te conservas te mantienes corriendo pero si no sabes lo que viene en cuanto se le pone así andas para reservar por si las moscas volvemos a correr volvemos a andar parece una tontería pero esto avanza en muchos puestos si tú ves a una persona que esto lo hace andando solo lo dejas atrás de calle de calle porque los trozos que tú corres le avanzan bastante bueno ya está ahora sigo ya con con el otro vídeo esta es una toma sola estamos aquí para mundo trail acordaros vídeo de hoy RT3 saldrá 1.24 hasta luego ahora no 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 no